Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Los Weber están a 12 kilómetros del centro de San Isidro, 62 años de su llegada a esta tierra que los cobijó con gran cariño y donde echaron fuertes raíces. Amantes del campo, una aventura que comenzó por una situación médica de su padre. Recorrieron todo Centroamérica, conocedores de la agricultura, hermanos que viven en repunta. Richard y James Weber, invitados de lujo entre las huellas de la historia. La venta de la finca en Estados Unidos hizo que comenzara la aventura de estos personajes desde Indiana. Papá vendió la finca allá, entonces decidimos irnos a reconocer, a ver qué ritmo tenemos de otro lado. Un camino muy largo recorrieron en una época donde las vías eran muy difíciles. Y a papá que qué bonito sería aventurar, pues sí, ya que no tenía una obligación ni nada. Y él tenía, llegó un señor ahí, dijo que les compraba ahí. Bien, les compramos y nos fuimos. Las anécdotas de las compras de tierra en aquellos días no pueden faltar. Y nos toparon la bajada de Pedregoso, bajando ahí, que ni a caballo. Hablaron, cobraron 85 mil colones. Entonces volvieron a Cantina Villa, en la alta de la cruz de Pedregoso. Los recuerdos de un negocio. Todo papá pidió 15 días para ir a cambiar a San José, 6-0 en la Villabanca. Papá vino, traía todo en un bolso de manilleta y fueron a hacer el traspaso. Una larga aventura que recuerdan con mucho cariño. Sí, sinceramente bastante, porque la carretera no es en muy buen estado, ¿verdad? Entonces yo creo que duramos 15 días. Los hermanos Richard y James Weber ve a su historia este lunes 21 de noviembre a las 5 de la tarde. La repetición viernes 25 de noviembre a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia, por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.